hola amigos bienvenidos a este rapi unboxing rapi reseña de el dar vader carbonizado su versión carbonizada del aniversario de 40 bueno el 40 aniversario de empire strikes back estoy diciendo burradas y bueno veamos esta bonita caja que creo que se alcanza a ver aquí que es tiene un tono azuloso se ve muy bien la verdad estas están creo que si amerita guardar la caja de este de estas figuras sin sacarla pero bueno guardar la caja aquí vemos que se alcanza a ver ahí que dice dar y ya no se termina dar vader y casi estás espejo y estoy yo y aquí atrás bueno todos ya lo conocemos no necesitamos descripción pero la ilustración también se ve muy bien se alcanza el brillo que hace mucho reflejo pero bueno creo que ahí se nota y vamos a sacarlo la verdad no es una vaya este año también salió el dar vader de empire strikes back justamente de esta versión pero normal hay unos ligeros cambios entre el dar vader de a new hope y el de empire strikes back principalmente en esta parte del traje el casco es prácticamente lo mismo pero sí sí está esa versión que ya había salido pero vaya ahorita por los 40 años la volvieron a sacar y ahora pues ya tenemos aquí a este versión carbonizada que si es algo nuevo y déjenme sacarlo disculpen el ruido tenemos aquí que la capa viene bastante bien atoradilla esta va abundante capa por lo que pueden ver no está está padre que traiga aquí está la túnica no aquí metida en el traje y además pues su capa bastante bastante choncha esta vez tiene mucha tela así si no es ahí una una telita nada más bien nada más cuánto se extiende bastante grande acá este lado entonces así como batman ahí está entonces tiene trae mucha capa que es incluso se puede como que meter un poquito para que no quede tan ancha pero si quede aquí abundante no entonces sé muy bien el diseño como les comentaba pues no es del todo nuevo no tiene creo que nada muy novedoso pero está ahora sí que al tiro justo como vimos este señor en empire strikes back nada más que con este trabajo de pintura que estamos a revisar detalle pero muy bien el casco los detalles ahí en el casco déjenme lo acerco aquí ahí se alcanzan a ver luego acá en la parte de tal cual de los hombros no hacia el pecho toda esta consola que tiene aquí clásica con los botones de colores también muy bien se muy bien los switches muy bien estos pequeños los componentes igual acá en el cinturón acá está como su pañalón y luego lo que ya está de igual esta parte del traje que también es característica de al revider y luego sus botas no también muy bien diseñadas creo que está súper bien detallado para ser black series hasbro ha ido subiendo muchísimo el nivel aquí pues no tenemos un rostro que eso también es lo que ha mejorado mucho últimamente pero dos maneras el casco está perfectamente bien detallado y todo la pintura pues eso es lo importante de esta figura no eso es lo más característico lo único lo diferente y como pueden ver es igual este tono azuloso es un dar vader que no es negro tal cual no es negro negro es un azul metálico que hace que luzca muy bien por aquí creo que hay un detallito en esta parte del casco se alcanza a ver ahí el brillo no nos deja ver pero hay una pequeña manchita ahí está un detallito ahí no nada del otro mundo todo lo demás está muy bien pintado aquí regreso a la parte de la consola muy bien estos pequeños componentes plateados están muy muy bien pintados y la elección de la pintura igual de aquí acá acá todo está muy bien están en el mismo tono hacen juego combinan bien pero si se ven diferentes es otro tipo de acabado bueno no de acabado como de tonalidad pero dentro del del mismo azul y además la textura también hace que se vea diferente pero ahí está muy bien articulación bastante bien la cabeza creo que hicieron algunos pequeños cambios para que tenga mejor rango de movimiento a pesar de que dar vader es muy muy tieso pero ahí está se mueve bastante bien el casco para hacer dar vader los hombros igual casi los 90 grados gira muy bien no tenemos en el bíceps en el codo es sencilla pero a no si sencilla no es doble pero tiene muy buen rango de movimiento no me lo esperaba honestamente no tenemos en el antebrazo pero tenemos la muñeca bastante bien y ahí está gira y se mueve hacia arriba y hacia abajo en el torso si hay aquí una muy buena articulación del torso no es tal cual la cintura es como que una articulación de torso que está muy abajo no está aquí a la mitad como en algunos casos está casi aquí con la cintura entonces pues da buen rango de movimiento lateral y un poco en ángulo y hacia arriba y hacia abajo un poquito ahí está el split nada mal y para adelante y para atrás también bastante bastante bien hacia atrás no mucho si tenemos la del muslo aquí y la cadera se mueve bastante bien ahí está tiene buen rango de movimiento aquí nos ayuda que el material el patrón del traje nos de que no se distorsione tanto de la figura cuando movamos el muslo doble en la rodilla está un poco durita pero bastante bien no tenemos en la pantorrilla ni espinilla y luego ya la del tobillo conocemos entonces articulación nada mal y accesorios por último pues bueno el único accesorio que necesita dar radar es lightsaber no hay manos extra no hay nada más pero vean nada más el lightsaber pues sí característico pero igual con estos vivos en azul estos tonos en azul que hacen que luzcan muy bien igual está muy bien pintado entonces pues bueno también hace que sea un arma en una versión única diferente y pues ahí lo tienen este es el Darth Vader carbonizado de Empire Strikes Back y bueno antes de despedirme les recuerdo que voy a hacer también el unboxing de Boba Fett no podía faltar entonces también chequen ese vídeo si no lo han visto y les recuerdo también que en youtube esta semana está el unboxing y reseña del snow speeder entonces estamos de temática de Empire Strikes Back y esa es una navesota que ni siquiera cabe aquí en esta toma entonces vayan a verla a youtube suscríbanse al canal activen la campita de notificaciones aquí en instagram igual follows likes todo se agradece nos vemos la próxima cuídense mucho y que la fuerza los acompañe bye